¡Conda! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio... No, 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 no fue episodio. Donde lo dejamos en el directo anterior, porque antes de este capítulo hicimos un directo en el que nos deshicimos de una vez por todas de... John... ¿Te lo ejerde? De John Seed. Bien, perfecto. ¿Te lo ejerde? Me la eché. Sí, me lo alcancé a reventar. Nos reventamos a yo, a John Seed. Me acuerdo perfectamente, porque lo acribillé con una ametralladora en un avión mientras caía en el aire. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo, Epsilon? ¿Cómo fue posible eso? ¿Oquela? Ve el directo y te vas a enterar cómo fue la desastrosa muerte de ese fulano. Ahora, estamos en territorio enemigo bastante peligroso. ¿Reconocen este remolque? Bueno, no es un remolque, es una casa. ¿Reconocen esta casa? Te voy a meter nada más para que vean y digan, ¡Ah, sí es cierto, ya me acordé! De hecho, este lugar no lo saqué. No sé por qué. Pero vean, este lugar está todo raro. No sé quién vive aquí, porque ya van dos veces que vengo y no hay nadie. Pero la cuestión es que tienen un cuadro de... De hecho, ya no lo tienen. Antes había un cuadro colgado en la pared de la familia de Joseph Seed. ¿Y ya no está? ¿Será que... ¿Será que la gente ya no quiere nada de Joseph Seed o...? No, pues no encuentro la foto por ningún lado. A lo mejor ya le desertaron, ¿no? Uno que otro, es obvio que se iban a terminar cansando de Joseph Seed. Supongo que lo deben haber abandonado. La cuestión ahora es que... Sin Faith, sin John Seed y sin... ¿Quién era el otro? Maté a alguien antes de ellos dos, ¿no? Pero ya ni me acuerdo. ¿En serio? ¿Se me borró el cassette? ¿Este quién era? Jacob, sí es cierto. Jacob Seed, John Seed y Faith. Fueron los tres fulanos que protegían a Joseph. Sin ellos que lo protejan, ahora podemos ir directamente con él. Que está allá un poco más de 200 metros. Y arrastrar su cadáver hasta el río. Luego dejar que el río se lo lleve hasta un lugar donde va a haber pirañas. Y se lo van a comer y... Descansará en paz para siempre, ¿no? Yo sé que es imposible que haya pirañas aquí. Porque estamos en... Los Estados Unidos. Y creo que las pirañas son de la más... ¡Yo no sé! Ni siquiera sé qué es lo que estoy diciendo. De hecho, sí puede que haya pirañas. Yo nada más estoy inventando cosas. Ya saben que me gusta divagar mientras... Mientras voy de camino a la situación. Ahora la cuestión es... Checar qué tan campeado está el territorio de... De Joseph. El territorio... A ver, sacamos esto. ¿Es aquí? ¿Es aquí, no? ¿Sí? Vea el complejo del padre. Pues ese es el complejo del padre. El complejo del padre. A ver, voy a aterrizar un poquito por acá. Aquí donde nadie me vea. Oye, pues sí. Este no es el sitio que yo conquisté. Vea la iglesia. No puedo sacar mis binoculares. No puedo sacar mis armas. No puedo sacar nada. No puedo sacar absolutamente nada. Esto no pinta nada bien, ¿eh? Algo... Algo bastante peligroso. Me estará esperando dentro de la iglesia. Ve a la iglesia. Ok. Y esta es la segunda vez que tengo que ir a la iglesia. Y estoy seguro que nada bueno me va a estar... Ah, sí. Ya me acordé. Aquí es donde veníamos caminando. Que estaba lleno de fulanos con palos y palas por todos lados. ¿Se acuerdan? El primer episodio. Volvimos al lugar del primer episodio. Debería dispararles estas cosas, drogadictas. Antes de que me... Me hagan alucinar o... Hola. Estás muy solito, ¿no? El cordero rompió el quinto sello. Y bajo el altar vi las almas de los mártires. Muertos por la palabra de Dios. Este... Has hecho mártires. De mi familia. Puedo hacer lo mismo a la tuya. ¿De quién hablas? ¡Ay, los agarró otra vez! ¡No sean majes! Pero Dios... Nos observa... Y nos juzgará por lo que hagamos ahora. ¡No son mis amigos! Ya te dije que este mundo... Se acerca a su fin. Cada desaire... Cada injusticia... Y cada elección revela nuestros pecados. ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados... Por tu culpa. Eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo... Está en llamas y es todo culpa tuya. ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí... Te di la opción de marcharte. No lo hiciste. Ante Dios te lo vuelvo a ofrecer. Por última vez. Baja las armas. Coge a los tuyos. Deja en paz a los míos. Y ve en paz. ¿Ir en paz? Eres un puto chalado. ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido. Ya sabes qué hacer. Recuerda. Dios observa. Resistir... Marcharse. ¿What? ¿Tengo que tomar una elección? ¿En serio? A ver. La chica dice que resista. Y el sheriff dice que me marche. Que lo mejor es no buscar problemas y largarnos de aquí. Pero largarnos de aquí involucra dejar a toda la gente de este pueblo sometida a la voluntad de este pobre infeliz. No sé ustedes, pero... ¿Y esa luz? No sé ustedes, pero mi instinto me dice que resista. Tengo que resistir a Wigui. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cada desaire. Cada injusticia. Cada elección revela nuestro pecado. John se equivocó. No pecas de ira. ¿Prefieres que el mundo entero sufra y arda antes que tragarte tu orgullo? El cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. ¡El sol se volvió negro y la luna sangre! ¿Pero qué? Bueno, yo quería resistir, claro. Amigos, ya ven la verdad. Han aceptado la puerta del Edén en su corazón. ¡Morirán con fe! No. ¿Ahora tengo que matarlos a todos? No me digas que tengo que matar a los míos. ¿En serio tengo...? Tengo que matar al... Solamente tengo que matarlo a él. Ahí está. ¿Muerto o no? No lo maté. A ver, ahí quédese, Sheriff. No sé por qué estoy recargando el arma si esta cosa tiene 400 mil balas. Siempre hago lo mismo. ¿Murió? Cáete, Sheriff. No te levantes. Ni se te ocurra, Sheriff, ¿eh? Ni se te ocurra. Se me hace que los puedo revivir yo. Y son míos. Ah, ok. Perfecto. Yo los puedo salvar. Yo los puedo salvar. Mira. Llego. No, no. Dame mi arma, cosa. Tengo que llegar. Revivir al Sheriff. Y ya es de los míos. Bien, perverso. Perverso. Lo acababa de levantar y lo tumbé otra vez. Perdóname, brother. Pero así es la vida. Así es la vida de Caprichosa. Bien. Bien, bien, bien. Al tiro, ¿eh? Hay que estar atentos. Ese es el de adeveras, ¿ya? Creo que ese Joseph de ahí ya es el de adeveras, ¿eh? No, no es cierto. No, sí es cierto. Pero creo que no ha acabado. Mantente alerta. No, no es cierto. He dado todas las oportunidades posibles. Y tú las has desperdiciado. Nos has destruido. ¿Dónde están? No lo ves. Oh, y ahí vienen todos los demás. No veo nada. No manches. No. No veo nada. No veo nada. Ahí está. Ahí cayó uno. Ahí cayó otro. Si a aquel lado cayó otro, nos deshacemos de este Joseph. Y nos deshacemos también de este de aquí. Vamos. ¿Revivir? Revivir uno. No controlaba. El curita ya revivió. Vamos, señor cura. Vamos, señor. No. No. No se me atraviesan, estúpidos. Se me están atravesando. Y que conste que esto no es culpa mía, ¿eh? Que conste que esto no es culpa mía. Ellos son los que se están atravesando. Jole, no. No, que hay. Tengo que revivirlos. Tengo que revivirlos. Y tener mucho cuidado porque estos magas se me atraviesan y yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, sí. Podría dejar de disparar, pero mi instinto me dice que siga disparando. Entonces, es complicado. Es complicado. Ahí está. Ese se cae. No. Cambié mi arma. Cambié mi arma. No. Hijo de eso. Hijo de eso. Ok. Vámonos de aquí. Ahí está. Uno menos. Levantamos a esta. Esta man. Levantamos a esta amiga. Reventamos a otro. Entonces, ¿eh? Ya trae escopete. Es que es lo peor de todo que ya trae escopete este vato. Ya van. Siete de siete. Levantamos a los siete. Levantamos a resistir el empate de la tormenta. Todavía me quedan balas, ¿eh? Todavía me quedan balas. No le tengo miedo a este vato. Todavía me quedan muchísimas. No, hombre. Entre todos. ¿Lo sonamos o qué? No me jodas. Uy, están lanzando hasta misiles estos. Están lanzando hasta misiles. Uno en la cabeza basta para que se caiga. Ahí está. Ah, ya vi quién fue. Ya vi quién fue el chistosito de los misiles, ¿eh? Ya vi quién fue el chistosito de los misiles. Vamos. Levántate, amigo mío. Es hora de trabajar. No es momento de estarle bloqueando. No, no, no. Aquí nadie le bloquea, ¿eh? Aquí nadie le bloquea. Perdóname. Levántate. Levántate. Levántate, feliz. Perdóname, brother. Y vas para arriba. Qué maravilla tan chistosa de alivianarlos, ¿no? Primero los tumbas de un pistolazo. De un plomazo y luego ya les dices, ven, levántate, amigo. Vamos, 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 vamos. Levántese, señora del francotirado. Señora del rifle. Levántese. Vamos. Uno menos. Robin. Robin, tú eres mi amiga. ¿Por qué? ¿Por qué, Robin? Sé que en el pasado tuvimos problemas, pero no es para tanto, caray. No es para tanto. No sea rencorosa, Robin. Vamos. Te levantas. Me falta uno, ¿eh? Uno más. ¿Quién es el que me falta? Me falta uno, pero no sé exactamente quién es el que me falta. Este de acá. Ya, el Jerry. ¿Se levanta? No, me tumbaron a otro. ¿A quién fue? ¿A quién me tumbaron? Ahora me tumbaron a este. Vamos, vamos, vamos. Vamos, amiga. Ahora sí. Estamos todos. Estamos todos. No sabes lo que haces. Me voy a echar un botiquín. Solo no puedo zaparte. Gracias que creerme. Bien falta. Ándele, uno en la cabeza. ¿Vieron ese plomazo en la cabeza que le metí? Y ya con eso peló. Uno bien dado en la jeta y te acabas, Joseph. Perdónalos, padre. No saben lo que hacen. Cállate, desnudito. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo. Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas. Y hubo ruido, truenos, rayos y un terremoto. Joseph Sid, estás detenido. Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, Decid y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué? ¡Pero qué cara! ¡Una bomba! Este infeliz tenía una bomba. Este es el fin. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Esta... ¡No! No, tenía una bomba atómica, este desgraciado. ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Hay que salir por patrón! ¡Moveos! 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 ¡Alson, ve detrás! Tenía... Tenía una bomba atómica. ¡Sube, joder! ¡Tierra el pico! ¡No sabía que... ¡No vamos a hacer que... ¡En marcha! ¡Dale, dale, dale! No puedo creerlo. Ok, vamos a... Tenemos que salir de aquí, no sé cómo. ¡Cajo en la puta! ¡Estáis viendo eso! ¡Estéis donde estéis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Entrad en el puta búnker ya! ¡No se vayan a morir! ¡Tenemos que entrar en el búnker! ¡La única forma del granos de esa maldita bomba atómica! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Cállense! ¡Me están desesperando! ¡Cállense! ¡Llévanos a ese búnker! ¿Creen que yo no estoy asustado? ¡Obvio que también estoy asustado! ¡Pero me mantengo en calma! ¡Y si ustedes se agarran gritando! ¡Que se callen calma! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡No me digas que fue otra! ¡No me digas que fue otra bomba! ¡No, no, no! ¡No, tiene que haber sido la misma! ¡Pero ya va llegando hacia acá la explosión! ¡Tenía ratón! ¡Tenía ratón, joder! ¡No! ¡Pero qué loco, eh! ¡Qué desgraciado loco! ¡Tenía una bomba atómica! ¡Pero cómo se le ocurre! ¡¿Cómo se le ocurre a este desgraciado? ¡Explotaron una bomba atómica! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Ya voy! ¡Dejen de estarme gritando! ¡No puedo quererme, no puedo quererme! ¡Llevo a un loco psicópata en la camioneta y todos me van gritando! ¡No! ¿Otra? ¿Otra bomba? ¡Otra bomba! ¡Pero cuántas bombas tenía este infeliz! ¡Cuántas bombas tenía este infeliz! ¡Y si serán atómicas, tienen que ser atómicas! ¿Qué otra bomba puede explotar con semejante magnitud de desastre? ¡Tienen que ser bombas atómicas esas! ¡Hasta el coche ya se está! ¡Vean el motor del coche! ¡Vean el motor del coche! ¡Se está incendiando ya de tanto calor! ¡Qué calor que hace! ¡No lo lograremos! ¡No lo lograremos! ¡Cuidado! ¡Armón! ¡No! Amazing Grace... No, todavía no. Espérense. ¿Estamos vivos? No, pues el sheriff ya valió. Creo que valieron todos. Valieron todos. Y Joseph no estaba, ¿eh? Lo peor de todo es que Joseph... ...no estaba por ningún lado. Tenía que sobrevivir el loco. ¿En serio fue el único que sobrevivió este maldito loco? Ve al búnker de Dutch antes de que sea demasiado tarde. Completado. ¡Atención, atención! ¡Atención! Este es el sistema de emergencia. Un gas se ha cubierto de inmediato. Un gas se ha cubierto de inmediato. No es un simulacro. Repito. No es un simulacro. ¡No! Dutch, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados. Y las corporaciones eliminadas. No. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. Pero sobre todo... ...que yo tenía razón. La caída ha llegado. El mundo que conocemos... ...ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú, mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. ¡Oh! ¿Qué me ves, idiota? ¡Dialgo! ¡No manchen! ¿En serio? ¿Así voy a acabar? ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Si hice lo correcto! ¡Soy una buena persona! ¡Hice lo correcto! ¡Salvé a la gente! ¡Luché por la paz del mundo! ¡No! Un desgraciado por el bien de la humanidad. ¿Y qué consigo? ¡La destrucción del planeta! ¡Válgame! Pues no, parece que ya... Me brinqué todos los créditos a ver si había algo, algún indicio de que todo está bien. Pero parece que no, ¿eh? Me mandaron otra vez a la pantalla de título y si le pongo... Y vean cómo se ve el mundo destruido en la parte de atrás. ¿Y si le pongo continuar? ¿Dónde carambas se supone que estoy? Ok, si le pongo continuar me mandan a la cima de una torre. Y quiero pensar que me regresan hasta el punto antes... No, de hecho, ya aparece Joseph Seed muerto. O sea, estoy en el cielo o algo así. ¿Qué es lo que me están diciendo? ¿Que estoy en el cielo o...? ¿Ya me morí? ¿Me están diciendo que por luchar por el bien y la justicia terminé muriendo y destruyendo el planeta? Pues, qué cosa tan loca, ¿eh? ¿Qué cosa tan loca y psicópata? Ese es uno de los finales... Ese es uno de los finales del juego. Otro de los finales hubiera aparecido si yo hubiera... En vez de elegir la opción de resistir, hubiera elegido la opción de marcharme. Probablemente Joseph Seed hubiera cumplido con su palabra. Me daba a mis amigos, yo me los llevaba y ya, ahí terminaba el juego, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado las explosiones atómicas y todo lo demás. O nos hubiéramos volteado y nos hubiera disparado por la espalda. No sé. Cualquier cosa puede pasar con un loco como ese. La cuestión aquí es que el final de la serie, de la historia como tal, supongo que ha llegado a su final. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente, dejando un poderosísimo like. Si quieren que sigamos subiendo uno que otro video o directo de Far Cry, siguiendo explorando el mundo libre, tratando de completarlo al 100%. Todos los campamentos, misiones secundarias, etcétera. Vean la cantidad de misiones secundarias que tenemos aquí. Cada una de estas estrellitas que están aquí es una misión secundaria. Y vean todas las que hay repartidas por el mapa. Hay tesoros. Hay varias cosas que conseguir y nos pueden dar un buen rato platicando durante streams y esas cosas. Así que no duden en apoyarlo fuertemente para que sigamos haciendo uno que otro directo de Far Cry 5. Por el día de hoy, yo me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Me siento tan traicionado? ¡Cállate, mona! Tú se supone que estás muerta. ¿Y yo también? Se supone que todos nosotros estamos muertos. ¿Por qué seguimos jugando? No entiendo. ¿Cómo es que podemos seguir jugando si se supone que estamos bien muertos? Tal vez si me sumerjo, me traga un tiburón o algo así. Posiblemente. Yo que sé. Yo que sé. ¿Ya dije chao? Por si no lo dije... ¡Chao! 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 Gracias.